Bueno, en esta chulada de país, maestro, ya ve que las instituciones están cubriendo un grave riesgo por culpa del Congreso de la Unión. Por cierto, estaba la sesión hoy, que ya aprobaron. Han aprobado algunas cosas. Está el jaleo a todo lo que da entre el PRI, el PRD y el PAN. Por donde se ven las cosas, pues parece que eso de la homologación del IVA ya nos pasó a perjudicar casi irremediablemente. Le faltaban como ocho votos para bloquear, pero una cosa son los amarres y compromisos que se hacen y otros los que se expresan y manifiestan a la hora de votar, ¿no? Bueno, ahí tiene usted, por ejemplo, que... Ah, ¿se acuerda de la senadora Lilia Merodio? ¿Se suena? Que estuvo ahí respaldando a los empresarios y les hablaba en la puerta ya con Virvi de Garay, ¿verdad? A los empresarios de Juárez y a Miguel de Torama, ¿cierto? ¿Quién? No se periódico en el PPQ. Ah, bueno. Bueno, todo el mundo se periódico en el PPQ. No quiere decir que no sea Miguel de Torama. Pues usted dirá, señor, entonces resulta que andaba muy entrona y hoy ya emitió una declaración en la que dice Padre no define su vota a favor de la reforma escenaria en el capítulo de la homologación del IVA. Le llaman el incremento del IVA en las fronteras. Porque ya ahora pasa a decir que los empresarios no argumentaron debidamente y con Virvi de Garay. El asunto que el que iba a exponer todo el estudio que se preparó para convencer al gobierno federal de la injusticia de esta determinación, pues no llegó a la Junta actualmente y entonces pues ahí medio le explicaron atropelladamente el asunto porque no iba el adecuado. Y a mí me parece... Lo cual es un pretexto bastante tonto, ¿no? ¿Qué explicación técnica requiere un ciudadano? No, no, pues medianamente... No, pero este es el secretario de educación. No, medianamente... Se le tiene que hablar con el léxico con el que aprobaron allá en las universidades americanas. Va usted y... Mínimo tiene que tener toda la preparación de un Miguel Ángel Calderón, maestro. No habrá sido Miguel Ángel Calderón, maestro. Recuerda que él ha andado aquí defendiendo y diciendo... Anda trabajando duro, ¿no? Bueno, resulta que para mí que los... Hay cuatro senadores por Chihuahua. Patricio Martínez, que ya me lo bateó a los empresarios. No, aquí en Juárez ya es ciudadano no un grato. Por eso ya me lo bateó. ¿Ayer no le han quemado piñata en las manifestaciones? No sé. A lo mejor un muñeco de vudú por ahí, pero no sé si piñata... No le han quemado nada, fíjese, todo contra los diputados y el secretario. Bueno, el senador Patricio Martínez es exgobernador. Luego está Javier Corral, jurado. Ese sí dijo que va en contra y es de los que andan intentando armar una improbable alianza entre senadores del PAN, PRD y PT. Se necesitan todos los votos de esas tres bancadas para tumbarlo del IVA en la frontera. Se me hace un poco complejo, pero bueno, le están haciendo su lucha ahí con Rufo Apel, el gobernador de California y Gil Suarzo, como se apellide, y están armando ahí ahora mismo todavía alianzas a ver si venga la cosa. Entonces decimos, Patricio, pues que va que sí, porque él desde hace mucho dijo, no, no, ya hicimos un estudio y ya me di cuenta que el beneficio del 5% de reducción en la tasa del IVA para la frontera se la están quedando los grandes corporativos, las cadenas comerciales, no, no está beneficiando a la gente y no debe subir los precios, eso dijo, ¿no? Ya no lo quemaron el leño verde porque será hablador pero no menso, entonces Patricio, pues no ha vuelto joven. Decíamos, entonces está Patricio, Lilia, que se me hace que ya pasó al bloque de la disciplina partidaria porque el PRI necesita de todos los votos. Bueno, nada menos hoy la prensa nacional en relata, creo que lo vi también en el diario, que una senadora que andaba como con ganas de oponerse en la frontera me la enfermaron para que entrara la suplente. Entonces ya se tuvo que enfrentar por cuestión de salud, entró la suplente que es así, viene el favor de la reforma hacendaria tal cual, ¿no? Porque la idea es sacarla como salido... La idea es aprobarla tal cual la aprobaron los diputados, sin ningún cambio, ni discusión, ¿no? Y entonces ya decíamos, Patricio, que no. A ver que si Lilia, dice quién sabe, pero para mí que ya va. Y Graciela Ortiz, que ella desde el principio dijo que la determinación va por... según la iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto, o sea que no tampoco, ¿no? Estamos todavía esperando a ver qué desenlace tiene esta... No habría que hacerse demasiadas ilusiones, creo yo. Aunque el mismo Gamboa Patrón decía ayer, decía Emilio Gamboa Patrón, el líder de la... de la bancada PRIista, que va a pasar porque va a pasar y tal como viene. Ya había dicho, y entonces simplemente en todo caso será tratar de rescatar la crónica de cómo fue la correlación de fuerzas, qué se logró y qué no. Ahora, aquí va una noticia fresca, maestro. Antes de que... Esto quiere decir... Esto quiere decir... que si... todo resulta como no lo están diciendo, los empresarios tendrán que bajar sus precios y tener menos utilidad, pagando el 16% de IVA. Que ellos tendrán que amortiguar... Ahora... ¿Quién nos garantiza o quién va a vigilar que los empresarios, que los productos, que los consumidores no tengamos que pagar el 5% más de lo que se está pagando ahorita? Ya, pues mire, acaba de subir en estos momentos... milenio. Ya fue aprobado en lo general en el Senado el Código Fiscal. Ya en lo general, 73 votos a favor y 43 en contra. Es decir, se garantizó la mayoría de los votos con la que estaba jugando el PRI apostando, ¿no? ¿Quiere decir esto que el PRI habría sumado por lo menos unos 8 o 10 votos de otros partidos para respaldar y sacar adelante en lo general el Código Fiscal? Falta, desde luego, que se discutan los artículos reservados. Pero ya sabemos, puede pasar lo mismo que en la Cámara de Diputados. Sube el pelado que reservó tal artículo, como lo del IVA, ¿no? Habla a favor, luego otro en contra, otro a favor, otro en contra... Se vota en contra de la propuesta. Y los votos que tuviste en la general normalmente se reproducen ahí, puede cerrarse un poco más. Pero parece clara la señal de que va a ser que, como decía Gambo Patrón, va a pasar porque va a pasar, se va a aprobar. El PAN rechazó, desde luego, las reformas al Código Fiscal por considerar que es dañino para los mexicanos porque está generando más impuestos y plantea la posibilidad de una recesión, ¿no? Sí, se aprueba el sistema electrónico de buzón tributario y incorporación de registros de crédito y débito para pagar los impuestos. Y lo que se me hace peligroso y peligroso para los consumidores es la obligación de darse de alta ante el SAT, el Registro Federal de Contribuyentes, a quienes abran cualquier cuenta de depósito. O sea, en un banco tú vas a abrir una cuenta de ahorro y tienes que tener... Hay que estar dado de alta o darse de alta antecienda para poder abrir una cuenta de ahorros. Eso plantea una obligación que no existía, ¿no? Así es. En estos momentos, según los reportes de los medios, se están discutiendo 12 reservas a la reforma del Código Fiscal planteadas por senadores del PAN, del PRD y de Nueva Alianza. 12 reservas, entre las que va, desde luego, la homologación del IVA en la frontera. Son capítulos que se van dando por separado. La dinámica es bastante curiosa porque en realidad pareciera que en todo caso es como el derecho de pataleo porque ya está ganada la votación de la reforma y sube el senador que hizo la reserva a favor de la reserva, viene otro en contra y hasta que se cansen. Pero normalmente en un momento determinado el presidente o quien esté presidiendo el Senado dice que está suficientemente a votar esta cosa, ¿no? Pasa a votación, los que estén por la afirmativa, los que estén por la negativa, aprobado. Y así, si usted ha visto las sesiones de las cámaras legislativas en la tele... No, nada más usted las vea, ¿no? Se verá que sí son muy emocionantes los debates pero no tienen ningún efecto práctico más allá del desahogo, ¿no? Y la exposición de posturas y las condenas. Y eso de emocionantes va en función de quién esté debatiéndolo, ¿no? ¿Por qué? De repente algún... ¿Tenemos...? Sí, sí, sí. No, no, pero hay alguna... Yo supongo que va a subir Barlet de ahí pero Corral tendrá que salir ahí mínimamente o Rufo Apple a recurrir la monogación del IVA en la frontera pero esto se está desarrollando en estos momentos. Tiene cable ahí, ahí está pasando en directo las sesiones, en este caso, del Senado de la República, ¿no? Porque así pues ya puede ver qué dijo, quién dijo qué no subió y qué cosa, ¿no? No tiene que esperarse mañana pero bueno, parece que el PRI y quienes lo han respaldado en este caso ha conseguido los votos necesarios para sacar adelante el capítulo de la reforma hacendaria que corresponde a la cuestión impositiva del Código Fiscal de la Federación que es lo que le corresponde aprobar entonces probablemente esto se... se desarrolle en cuestión de horas al... lo verá la reforma donera, por cierto, traía algunos errores y el Senado lo ha devuelto a la Cámara de Diputados para que corrijan unos de los roncillos ahí No está muy claro cuánto era la mordida, ¿es qué? No, hombre trae ahí unas cosillas pero es cuestión de acentos y numeritos y cosas así, ¿no? Total, la fecha límite a ver, ahí le va según las previsiones que hacen los reporteros especializados en la fuente legislativa al 31 de octubre el 30 el 30 tiene que acabar esta cosa jamás tardar pero hay escenarios en que puede puede terminar antes, ¿no? Sí Dice en todo caso si se aprueba la reforma hacendaria tal como venía de la Cámara de Diputados ya pasa directo a presidencia al presidente para su publicación si se desecha algún apartado puede hacerse aprobarse en otro sentido distinto al de la Cámara de Diputados y entonces se tiene que regresar a la Cámara para que se apruebe en los términos en que fue modificado por el Senado o se rejace también y entonces en este sentido por eso los esfuerzos del PRI y han estado advirtiendo sobre ello de que pase exactamente como salió de la Cámara de Diputados de suerte que ya no tenga que devolverse se da por cumplido satisfecho el trámite legislativo fundamental porque lo que quedaría sería la mera publicación por parte del Ejecutivo que supongo que el presidente Piñaneto está listo para poner la firma en cuanto le presenten ahí la aprobación del Senado entonces todavía en las próximas horas serán cruciales en estos momentos se está debatiendo los puntos bajo reserva y no alcanzaremos en lo que resta del programa actualizar la información pero el sistema de noticias realmente estará informando más tarde si ya se consumó o en hilo directo punto com.mx ahí puede ver más tarde si tal cosa ha ocurrido pero estaremos yo con mañana conversando sobre ello por lo pronto nos vamos a los... para el próximo para los... para los...